Saludos amigas y amigos de 15 UCR, les saluda María Fernanda Jiménez desde la Plaza de la Democracia. Hoy estamos realizando la cobertura de la Gran Marcha Nacional de Apoyo al Sector Agropecuario que reunió en San José a diferentes familias de todo el país y que busca llamar la atención de las diputadas y los diputados sobre tres objetivos principales. El primero, mostrar la oposición ante la Alianza del Pacífico. El segundo, mostrar también su oposición a la ruta del arroz. Y el tercero, estar también en contra del proyecto de ley orgánico del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del sector pesquero, agropecuario y rural. Venimos a defender el derecho que tenemos de seguir produciendo nuestra tierra. Estamos rechazando la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico porque afecta totalmente la agricultura, afecta los lecheros, afecta la producción cárnica, afecta las papas, afecta las cebollas, afecta los tomates, afecta todo lo que es la producción de consumo local. Porque con estos países de Alianza del Pacífico ya nosotros tenemos tratados bilaterales y ahí se negociaron las asimetrías. Y nosotros creemos y reclamamos que se respete lo negociado y lo pactado. Los insumos son muy caros, la mano de obra es muy cara. No podemos competir con estos países de América del Sur, simplemente no podemos. Necesitamos que saque de la Alianza del Pacífico los productos agropecuarios. Totalmente en desacuerdo con la Alianza del Pacífico, eso es lo que nos tiene a todos los agricultores hoy aquí. El productor agropecuario ha sido abandonado durante décadas ya, digamos, de programas que vienen probablemente impuestos desde afuera del país, pero que el país también los ha ido implementando y los ha ido adoptando en los que la producción agropecuaria, el mismo modelo rural, que le da mucha vida a este país, que le da comida, no toda, pero que sí le da mucha comida, se ha ido perdiendo. El problema de todo esto es que vamos a tener que competir con gente muy, muy potente y nosotros no tenemos ni la capacidad, ni siquiera tenemos la capacitación para poder competir con esta gente de otros países. Nosotros como agricultores tenemos que hacerlo sentir, tenemos que llegar a la asamblea y llegar al gobierno y que ellos sientan que sí somos parte de, y somos una gran mayoría, que sin nosotros muchas meses estarían vacías. Esta manifestación reunió en San José a familias agricultoras de todo el país, pero también a otros sectores que mostraron su apoyo al sector agropecuario, se trata de los sindicatos, el movimiento estudiantil y las universidades públicas. Es muy importante apoyar el sector agropecuario porque lo han ido, bueno, es histórico, realmente siempre han venido haciéndolos a un lado y es nuestro alimento de todos los días, todos los días comemos, todos los días comemos tres veces al día. La universidad tiene que ser solidaria con todos aquellos grupos productores, grupos de la sociedad civil que luchan por causas justas. Tenemos el lema que es junto al pueblo y esto no deja de ser aislado ante una situación de país, de familia, de alimentación, de mesa y una alianza pacífico que realmente no va con la misma igualdad que quisiéramos para todos los agricultores. Desde mi ámbito estudiantil claramente representa asegurar a cada uno de los costarricenses que tengan el alimento día con día en la casa. Es un momento crítico de nuestro agro, un agro que ha tenido una desatención bastante marcada, sobre todo pensando en los campesinos, en los pequeños y medianos agricultores del país. Creo que es importante que la sociedad costarricense recuerde que venimos de una sociedad agrícola donde la cultura basada en el uso racional, adecuado de los recursos naturales nos dio una base de desarrollo muy importante en el país, pero que más o menos después de la crisis del 79, este sector agropecuario se ha descuidado mucho. Las actuales políticas gubernamentales, y cuando hablo de políticas gubernamentales, no son solamente las de este gobierno, sino las últimas, de los últimos periodos gubernamentales, han tenido una clara intención de destruir a nuestro campesinado, a nuestros agricultores y agricultoras que la están pasando muy mal. Las familias agricultoras aseguran enfrentar una situación de crisis ante el alto costo de los insumos, la falta de opciones de financiamiento a la producción y la prioridad que está dando la actual administración del Estado a los productos importados por sobre la producción agrícola nacional. La situación de las familias agricultoras se nos refleja casi en la cara a todos. Somos familias sufridas, maltratadas, y hemos tenido que luchar injustamente con todo lo que es insumos a muy altos precios, productos que producimos de muy buena calidad a bajos precios. Hoy es muy grave, después de venir arrastrando un montón de necesidades, en asistencia técnica, en transferencia de tecnología, en investigación científica, en inteligencia de mercado, en búsqueda de mercado, en infraestructura. Estamos en muchísima desventaja, los insumos muy altos, el costo de vida ni que se diga, y en realidad los precios de nosotros cada vez más bajos y bajos y bajos. La situación, como todos sabemos, verdad, lo que fue el COVID vino a dañar mucho, lo que es la economía, hay personas que no tienen trabajo. La seguridad alimentaria es que usted pueda asegurarse que usted va a tener ese plato de comida todos los días. La soberanía, en ese caso, es muy diferente de la seguridad. No es solamente tener comida y que salga, digamos, barata o no tan cara, sino es saber que el país puede abastecerse en una situación que no sabemos pudiera darse, de poco abastecimiento externo, que así yo, pero lo peor que podemos hacer es depender de otros países para comer. Si usted quiere saber más sobre la soberanía y seguridad alimentaria, no se pierda la próxima temporada de Entramarnos, aquí por 15 UCR, para conocer más sobre la realidad de las familias agricultoras del país.